¿Cuál es el mejor producto de Sony a fecha de este vídeo? El Xperia Z5 Premium, un producto atractivo a la vista que, al girarlo, será un auténtico espejo en el que reflejarse. Este smartphone no es precisamente ligero, son nada más y nada menos que 181 gramos, y en la cara delantera, para deleite de su propietario, se han incluido dos altavoces. La cara frontal es de cristal Dragon Trail y en ella tendremos una pantalla 4K de 5,5 pulgadas con resolución UHD y 806 píxeles por pulgada. En el margen inferior pero integrados en la interfaz del sistema operativo, tendremos los botones de Android. ¿Qué tal suenan los altavoces delanteros? El sonido lo he apreciado más fuerte en juegos y si activamos la tecnología Clear Audio Plus, la música suena incluso aún mejor. En el margen superior de izquierda a derecha tendremos el LED de notificaciones en un extremo, la cámara para selfies de 5 megapíxeles y objetivo gran angular de 25 milímetros y los sensores. El Xperia Z5 Premium tiene un perfil metálico de 7,8 milímetros de grosor, habiendo en el lado izquierdo una cubierta que nos da acceso a la bandeja para alojar una tarjeta nano SIM y una tarjeta de memoria microSD de hasta 200 GB. Y que no se me olvide, este smartphone es resistente al agua y al polvo. En el lado derecho encontraremos un botón dedicado para la cámara de fotografías, los botones para ajustar el volumen del sonido y el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla, el cual incluye un sensor de huella dactilar cuya respuesta es muy precisa. En el lado superior se ha ubicado el conector para auriculares y el micrófono secundario, mientras que en el inferior tendremos un puerto microSD y dos orificios para el caso de querer anudar un Land Yard o una correa de mano. Lo más llamativo del diseño del Z5 Premium se encuentra en la zona posterior, con cristal con efecto espejo, todo se refleja a la perfección. No hay cubierta posterior, de forma que la batería de 3430 mAh se encuentra integrada en el interior. En la esquina superior izquierda hallaremos el flash LED y la cámara trasera, con sensor de 23 megapíxeles, lente Sony G y gran angular de 24 milímetros. El Z5 Premium trae Android 5.1.1 Lollipop y la propia interfaz de Sony, que resulta ser muy práctica y permite organizar los elementos con mucha libertad. El teléfono trae conectividad Bluetooth 4.1, DLNA, NFC y Wi-Fi, e incluso es compatible con MHL 3.0, por si queremos conectar el terminal a una televisión por cable. Si hablamos de capacidad de almacenamiento, el terminal incorpora 32 GB de memoria interna total, pero quedando libres para el usuario 22,5 GB. ¿Rendimiento? En principio la respuesta debería ser bastante buena, pues se incorpora un procesador Snapdragon 810 de 8 núcleos, 3 GB de RAM y una GPU Adreno 430 para sacar el máximo provecho en juegos. Al manejar el sistema operativo hay fluidez, sin duda alguna, aunque he visto algún que otro lag con Real Resin 3. Por otro lado, ya he tenido tiempo de realizar un par de pruebas de autonomía situando el brillo de pantalla alto, al 75%. Resultado, 40 minutos reproduciendo vídeo han consumido un 19% de energía, mientras que jugar al Real Resin 3 durante 20 minutos ha restado un 14% de media. Este smartphone será un magnífico reproductor de música digital compatible con sonido de alta resolución y merece mucho la pena aprovechar la efectividad del ecualizador de 5 bandas, el potenciador del bass, los modos de sonido predefinidos o algún que otro ajuste de audio extra incluido junto a la aplicación de música. No quiero olvidarme de aquellos que escuchan la radio con regularidad. No hay más que conectar unos auriculares y disfrutar de las emisoras de radio FM favoritas tras terminar la búsqueda automática. Durante las primeras horas de uso del teléfono también he aprovechado para comprobar el rendimiento al explorar páginas web. Todo ha ido como la seda. El terminal responde a la perfección ante los gestos realizados. E importante, el alcance Wi-Fi es sobresaliente si estamos lejos del router. Además, el Z5 Premium trae conectividad 4G LTE de categoría 6. ¿Buscas una cámara poderosa? Con el Xperia Z5 Premium la tendrás sensor Exmor RS de 23 megapíxeles, lente Sony G y sensibilidad ISO de hasta 12.800 en fotografía. La velocidad de captura se ha mejorado bastante con respecto a la Xperia Z3. El enfoque automático es muy veloz y la interfaz de la aplicación de cámara trae un buen número de ajustes de imagen y modalidades de cámara. ¿Calidad de imagen en fotografía y vídeo? Este Sony Xperia ha superado con creces mis expectativas iniciales. Configurando una resolución de 20 megapíxeles, en fotografía la nitidez y la claridad de las imágenes es incontestable. Y cuando es momento de grabar vídeo, se puede elegir una resolución Full HD y 60 fotogramas por segundo u optar por 4K y resolución UHD. En la descripción del vídeo, como siempre, incluiré los enlaces a mi álbum de Flickr dedicado al Z5 Premium, incluyendo estas y otras muestras para que puedas opinar por optimismo.